Hola chicos de Primero Básico, sean bienvenidos a la segunda clase de retroalimentación del área de Cultura e Idiomas Mayas. El tema que venimos trabajando es las ideas principales y secundarias de un tema o de un texto. ¿Cómo debemos de extraer las ideas principales de un texto? Bien, para hacerlo debemos hacer uso de la lectura comprensiva. Recuérdense que la lectura comprensiva es aquella que se lee una vez, dos veces o las veces que sean necesarias para poder entender en sí el tema. Entonces, cuando nosotros entendemos bien el tema, ahí entonces ya podemos extraer la idea principal y poderla resumir en una frase o en una oración. La idea principal de un tema se divide en dos, implícita y explícita. Bien, la idea explícita es aquella que ya trae el texto, ya viene especificando, bien sea al inicio o al final de la lectura, más o menos como una pequeña conclusión. La idea implícita es aquella que el lector va a extraer, es aquella que el lector la va a definir. Entonces, la idea secundaria, la idea secundaria es el complemento o es lo que organiza a la idea principal. Bien, chicos, espero que la pequeña explicación que les he dado, pues les sirva de apoyo para poder realizar las tareas que se les ha asignado. También quisiera motivarlos para que ustedes pues aprendan a grandes rasgos nuestro segundo idioma que es el MAM. Entonces, para ello les he dejado una tarea, así es de que por favor aprendanse la canción de la clase anterior que se les pudo haber asignado. Les deseo todo lo mejor, chicos, y nos vemos en la próxima clase. Bendiciones.